Música Dicen en Ucrania que dale al almacén, dicen en Ucrania que dale al almacén A que yo lo que quisiera, que me entienda bien, a que yo lo que quisiera, que me entienda bien Que ayompe ayompe ayompe, ayompe ayompe, ayompe ayompe, ayompe ayompe Música Matías Música Música Yo no tengo tierra que ni tengo almacén, yo no tengo tierra que ni tengo almacén A que pero mi negrita, yo la trato bien, a que pero mi negrita, yo la trato bien Ayompe ayompe, ayompe ayompe, ayompe ayompe, ayompe ayompe Música 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 Mío, sin ti yo me siento vacío Mis saltes son un laderito Y las noches me saben a puro dolor El mejor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no te ha afectado lo de tu partida Pero por un dedo no se tapa el sol Y me estoy muriendo Ayorizando Muy lento y muy fuerte Vida De vuéltenme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis saltes son un laderito Y las noches me saben a puro dolor Y a veces hasta lo dulce sabe amargo Y mientras manera no floja Pero vamos y así Jorejito Perro Bolo El patrón De vuéltenme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis saltes son un laderito Y las noches me saben a puro dolor Abogado de río Pero se lo diga Seguí la noche Me siento perfecto Mis saltes son un laderito Y me siento perfecto Seguí la noche Me siento perfecto Mis saltes son un laderito Y me siento perfecto ¡Ey! ¡Berigol! ¡Ah, pero la gente quiere que le tome Marcillo, Willisho! ¡A los puñeitos, Rana! ¡A los puñeitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Biburón! ¡A su vida! ¡Yate! ¡Beligracia! Hay muchos hombres que se pasean por la calle Con mis abiertas pantalones en el cuadrito Que por la mañana de tu avisa sumanera Y esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana de tu avisa sumanera Y esos son los verdaderos pepillitos Esos son tu vida Sí ¡Universidad! ¡Abogados de Dios! Hay muchos hombres que se pasean por la calle Camisetas con pantalones en el cuadrito Que por la mañana de tu avisa sumanera Y esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana de tu avisa sumanera Y esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana de tu avisa sumanera Uno que vale por dos muchachos Más de García y Félix Más de García y Félix Más pa' los rincones No te vaya nadie Esto se compone No te vaya nadie Esto se compone Y se compone Y llegó Sabi ¡Aberiano! ¡Oberiano! Todo lo veo ¡Aberiano! Yo me voy a dar Típico ¡Aberiano! 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 Pero pesa chingo Chiburón Ya ves, ya ves Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lleguen dos llamados, pero bueno. 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 Lleguen dos llamados. 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 Yo conocí a una mujer que se parece a demonios A las cinco de la mañana tuve que arreglarle el moñeo Ay demonios Hoy van ya gelando a todos los moños ¡Oyo, oyo, oyo, oyo! Esa malvada mujer, ella siempre está caliente Esa malvada mujer, ella siempre está caliente No se cuente que la deje, no le importa que haya gente No se cuente que la deje, no le importa que haya gente Pero que gruñudo tú estás muchachita Anéglate ese moño, anéglate ese moño Anéglate ese moño, anéglate ese moño Recogió la noche, Dios mío Pero pícalos bonitos, eso es típico, típico ¡Ripia! ¡Ripia! Sí, Donald Ella me dice Agapito, que yo quiero matrimonio Pero antes de casarme, tiene que arreglarme conlle Pero antes de casarme, tiene que arreglarme conlle Vuelva a andar mami, vuelva a andar Suena lindo, pero no se lo deje a Ronaldo, no Pero claro que no volvió, me olvide ¡Oye, oh! ¡Ay, que moño! 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 ¡Va seguido viendo, Mario! ¡Ay, que moño! ¡Y arreglamos todos los malditos! ¡Continuamos encima! ¡Y arreglamos todos los malditos! ¡Y arreglamos todos los malditos! ¡Y arreglamos todos los malditos! ¡Pequenio! ¡Echate panca! ¡Pero que moño! ¡Pero que moño! ¡Que no te va a pasar una hecha! ¡Pate Bogote! ¡Pate Bogote! ¡Pero que moño! ¡Niñón! 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 ¡No! ¡No! ¿Dónde están los aplausos que se sientan arriba? ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Salé! ¡Oh! ¡Oh, anda! ¡Pero vamos a swing chanti! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí, ahí! ¡Toma, toma! Hay muchas mujeres que no son cifleras Hay muchas mujeres que no son cifleras Pero a los callados, no por acaseras Pero a los callados, no por acaseras Pero a los callados, no por acaseras Pero a los callados Y no pregúntale a... A ver, juega, con lo querías Hola, la diabla Acá no la son, alante contigo Acá no la son, alante contigo Si quieren tener, si tú y ser marido Si quieren tener, si tú y ser marido Si quieren tener, si tú y ser marido Si quieren tener, si lo sueltas a ti A ti El patrón El patrón Mira La chiquita Ya ve Ay, no le llore Ay, no le llore No le llore, no Ay, no le llore Ay, no le llore, no Ay, no le llore Ay Ay, no le llore Hay maldito viejo, no le echa de nada Hay maldito viejo, no le echa de nada Si acaso le dan los pasos mentiras Si acaso le dan los pasos mentiras Si acaso le dan No le pegue a la negra 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 Oh, 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 oh Le pegue a la República No le pegue a la comedy, dice Le pegue a la negra Hey, me pegue a la negra Hey, N4 Music Música Música Para la aplicación Ramal da Bora Pero allá voy Juli Música 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 Solísalo de nuevo, que me gustó el runo, pero claro, para el rapido. Arriba, arriba, ¿en dónde? Arriba, arriba, ¿en dónde? Arriba, 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 arriba ¡Un vuelto! ¡Eres buena pelucería! ¡Real! ¡Suena lindo! ¡Vale, malo! ¡Eres buena pelucería! ¡¿Pero dónde están los aplausos?! ¡¿Dónde está el ánimo?! ¡Vamos, bachete el grupazo y dice! ¡Ramos! ¡Acierta la voz del caballo! ¡Los carillos para nenas que le gustan! ¡Nenas! ¡Vol borracho ya! ¡Uuuh! ¡Fuera! ¡Los carillos para nenas que le gustan! ¡Vol borracho ya! ¡Eres buena pelucería! ¡Vol borracho ya! ¡Vol borracho ya! ¡Buen soñar el ánimo! ¡En su casa! ¡Perfecto! En el barrio donde vivo Hay una linda morena En el barrio donde vivo Hay una linda morena No se le importa vender Una tremenda parcela No se le importa vender Una tremenda parcela Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Pregunta a tu parcelita ¿Por qué estás bien preparado? Pregunta a tu parcelita ¿Por qué estás bien preparado? Porque tú eres buena tierra La piel tiene su agua Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Y sigo bebiendo Y amaldado Te saqué de las dinillas Y te hice una granada Te di todo lo que hacía Sin pedirle nada a casa Y tú me diste maltrato Sabiendo que yo te amaba A vos te la compro por el precio que tú quieras Y te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Abusadora, que violiciste Pensando en ella, desesperando De bar en bar, de trago en trago Quiero tenerla, aquí a mi lado No sé qué hacer, muy alocado El amor que te profeso, siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Bueno, te la cantamos juntos entonces, yo te dice así Yo sé que soy el hombre de tu vida Aquel que soñaba seré Desde que tú eras niña Aquel que ha sabido esperar Con tu perde inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Sabiendo disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí que soy un hombre malo Que me gusta el trado Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, ay Dios Es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré constraints ¿Cómo dice esperanza? Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Se que te llevo en mi mente Solo se que te amo Solo se que te amo ¡Dios mío! ¡Pito Freno! Cuando se ve el amor De desesperación Cuando muere el cariño Se nos envene el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Así se encuentra solo Sin consuelo de nadie Como yo, sin amor Como yo, sin amor Como yo, como dice Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida amargada Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor, sin amor Como yo, sin amor Como yo, como yo Como yo, como yo ¡Vengo Music! ¡Aquí, tatuito! ¡Para la gente de esperanza! Anoche Me amargué Me amargué Con tu nariz En el pecho Me acosté La noche de esperanza! La noche esperanza que me pase La noche esperanza que me pase Si tengo el dolor en el alma Si tengo el dolor en el alma Llego de tu mensaje A mí Y pensé Que maldad es que yo Que me tratan con defensa Porque la vida es feliz Oye, Anel Oye, Anel Pita la palabra que suele Oye A ver, Anel Si le va a pasar No te estoy Ni porque soy La noche esperanza Oye ¡Dios! ¡Adiós! 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 No te sean los aplausos para esas bachatas que se sientan arriba, los aplausos, muchas gracias, muchísimas gracias, eso es lo que le llaman bachatas para bebés rombo. Así mismo es que yo lo digo, maestro, ¡tú mames! Para mi amigo de Juvena, Jonizán, el mejor, llévese de mi tono, para los muchachos de Esperanza. Seré entre la última moda, para mí seré lo más profundo, y el mejor, porque estará la final del mundo, porque estará la final del mundo. Señores, en estos momentos, vamos a alabar a Dios, porque dice, va a estar lindo ahora, de una bella joven, él se enamoró, de una bella joven, ayer se enamoró. Ven, dime adiós, que ya me voy, dame la mano, adiós mi amor. ¡Vamos! 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 Esperanza Esperanza Bueno Salvador Ahí Bogote Paso Papeleto Cristian Si señor Yo tenía una pequeñita que bailando se me fría Yo tenía una pequeñita que bailando se me fría Si daba un beso de pronta lo pensaba y se caía Si daba un beso de pronta lo pensaba y se caía Yo la la, yo la la Lo pensaba y se caía Oye que tambora Ay sabate Ese es el abusador Julio Swing Abusando El apoyo con el pecho Julio Swing No 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 ¿Qué será lo que ven, señor? Dios mío. Estamos en hijo de buena, al Cristian llegó la hora. Estamos en hijo de buena, al Cristian llegó la hora. Que tú me cante el merengue, desde la última moda. Que tú me cante el merengue, desde la última moda. Yolala, yolala, desde la última moda. ¿De buena? ¿Eh? ¿No tocamos hoy? ¡Oh, guay! ¡Ahí tía! ¡Sube, sube! ¡Fieta, fieta, fieta! ¡Armando! ¡Fieta, fieta, fieta! ¡Fieta, fieta, fieta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Eso es swing, swing, swing! ¡Viento que sí! ¡Repítelo! ¡Nadie! ¡Ey! ¿Pero dónde están los aplausos? ¿Dónde está el ánimo?